Bailando así Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu verás que te enamora Y es que tú eres una forma que provoca Tenerse, besarte y tocarte Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu verás que te enamora Y es que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocarte